No tires tanto de la puerta, que a muchas mujeres me gustaría que Fernando se prepara de ellas. ¡Vete al diablo! Mujer, mujer, el diablo te debe a ver, trae en el pecho claré, trae en la mano un corte, para ti, para ti. Mujer, mujer, el diablo está aquí en la puerta, ¿por qué no te haces la muerta? ¿Por qué no bailas cancá? Para mí, para mí, para mí. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir. Mujer, mujer, no sé por qué decidiste, el diablo va a estar muy triste, de ser comida. ¿Por qué? Para mí, para mí. Para mí. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir. ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias.